Quizás el problema principal que afronta las mayorías trabajadoras en España a día de hoy sea el del acceso a la vivienda y en los últimos días por fin se ha situado en el centro de la agenda política la proliferación de pisos turísticos que en un gran número de ocasiones no disponen de una licencia para ese uso. El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación para que cese la publicidad de estas viviendas turísticas que no disponen de licencia y va a haber movilizaciones este fin de semana como las ha habido antes en otros lugares como las Islas Canarias o las Islas Baleares precisamente para reivindicar el derecho a la vivienda y que prime ese derecho sobre las lógicas de especulación que están haciendo que la vivienda se convierta no ya en un factor de desigualdad sino de pobreza para las mayorías trabajadoras en las grandes ciudades de nuestro país. En ese sentido, ayer enviamos una notificación a la Federación Española de Municipios y Provincias instando a las grandes ciudades a que se sumen a esta investigación que tenemos abierta a colaborar, a cooperar, a ir de la mano de todos los niveles de las administraciones para que podamos ser eficaces y efectivos y poner coto a esta situación que está afectando, como digo, a millones de personas en nuestro país.